Para quienes viajan por San Juan, hay un circuito ya consolidado en la provincia. Se trata de su Ruta del Vino. Marcada por una larga tradición viñatera y representante de una de las más importantes regiones del país en lo que se refiere a la actividad vitivinícola, San Juan ofrece un hermoso recorrido por sus bodegas. Martina Canales es responsable del área de productos turísticos de la provincia y da información sobre la propuesta. La Ruta del Vino ofrece distintas atracciones. Hay distintos productos genoturísticos que ofrecen 20 bodegas que integran esta ruta que están distribuidas en diferentes valles de nuestra provincia. El Valle de Tulum, donde está Capital y alrededores. Valle de Pedernal, donde tienen vinos de altura. Valle de Calingasta, donde también tienen vinos de altura. Y Valle Fértil. De acuerdo a las temporadas, el turista puede hacer la poda de la vid, tal vez en invierno, por supuesto dirigido por un ingeniero agrónomo. Y en el verano, además de hacer recorrido guiado, también se hace la poda de lo que es la vida en sí, de lo que es los tracimos de uva. Donde se visita todo el proceso productivo. Hay algunas bodegas que tienen alojamiento y restauración, donde se puede apreciar lo que es el tema de gastronomía, conjugado con, por supuesto, el paisaje que es de precordillera o de cordillera, en el caso de que esté en el Valle de Cordillera. Uno de los tantos paisajes que pueden apreciarse en San Juan, mientras se hace una cata de vinos, es Valle Pintado, ubicado en el famoso Valle de la Luna. Días atrás, 10 bodegas sanjuaninas fueron premiadas por el gobierno provincial, por su excelente oferta enoturística y las mejoras en las prestaciones de turismo en sus bodegas. Informe Radio Nacional Buenos Aires, Realización Dolores Lloma y Juan Pablo Mérico.